Acompañando a Mariano, al gobernador, acompañando a los intendentes de la comarca, pero sobre todas las cosas valorando el enorme esfuerzo de toda la comarca, de esta comunidad, después de enormes dificultades de haber tenido que suspender. Ustedes saben que no es el día tradicional de la fiesta del asado, no fue el día tradicional, el de la mayoría de las fiestas de la comarca, porque desgraciadamente el vecino jugó una mala pasada, que el gobierno de la provincia manejó bien, con firmeza, junto a los intendentes, y que además la fiesta de hoy demuestra que de alguna manera no se pierde la tradición, se sigue apostando al turismo en la comarca como una forma de generar ingresos, sobre todas las cosas que sigue trabajando. Vine a acompañarlos, solamente a pedirle a cada uno de los vecinos de Chubut que el 7 de abril, que en junio eligen gobernador, que piensen que si en tan poquito tiempo que estuvo al frente de la provincia pudo hacer lo que hizo, imagínense, los próximos cuatro años. Y decirle que entendemos lo que está pasando y lo que está sufriendo Chubut, porque el gobierno tiene una mirada de recorte, de ajuste con la Patagonia, y vine a acompañar a un gobernador que defiende a la Patagonia, que defiende a Chubut, porque es tiempo de defender a la Patagonia del ajuste, del castigo, de la idea de pensar, como piensa este gobierno, que la Patagonia es un gasto. ¿Cómo lo vea el gobernador en el contacto con la gente recién recorrido? Lo veo como lo conozco de siempre, Mariano no es así con cada vecino que se cruza, es así en su vida, es así natural, así fresco, así espontáneo, así cariñoso. Nos conocemos desde los 18 años, fuimos compañeros los 5 años de facultad, seguimos siendo amigos y sé el amor y la pasión que tiene por la provincia y sé el esfuerzo personal que está haciendo, olvidándose de amigos, de familia, para de alguna manera sacar adelante a la provincia. En Neuquén también fue derrotado y el kirchnerismo también, ¿se espera que aquí en Chubut pase algo similar? Yo no lo quiero poner en términos de la política nacional, yo le pido a los que viven en Chubut, pero simpatizan con el gobierno nacional o con Cristina, que piensen que Chubut es federal y que tiene que tener un frente que gobierne defendiendo Chubut, y eso es Arcioni Gobernador. Hoy además habló con los intendentes de la comarca, ¿cómo fue este encuentro? ¿Qué planteos le han hecho en general? Fue hermoso, fue hermoso entre otras cosas porque cada uno de los intendentes pudo trabajar con el gobernador, hablaron desde las máquinas que van para algún municipio, las obras que van para otro, lo vi a Mariano en el detalle de cada una de las necesidades de cada uno de los distritos de la comarca, y eso tiene que ver con que además él siente que la mejor forma de construir un Chubut que respete a todos los vecinos de Chubut es mirando desde Comodoro, donde él nació, hacia la costa, pero también mirando y abrazando la cordillera. ¿Entiende usted que podrían considerarse ustedes como la opción entre quienes no quieren votar a Macri o a Cristina? Yo creo que eso es una trampa, que tenemos que pensar en el futuro de la Argentina, que tenemos que construir una nueva mayoría, que tenemos que construir un nuevo gobierno, y sobre todas las cosas que ese nuevo gobierno el 11 de diciembre llame a un gran acuerdo nacional con los partidos provinciales, con las diferentes fuerzas políticas nacionales, la Argentina necesita salir del pozo, la Argentina necesita que nos pongamos a trabajar y a producir. Bueno, 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 presidente, una nueva edición, y este acompañamiento de más... La verdad que es un lujo, ¿no? Un lujo, usted, bueno, acaba de decir, la relación nos une, estuvo recorriendo hoy justamente Kea, yo estuve con otra actividad en el resto de la provincia, nos encontramos acá, estamos coordinados, y que nos esté acompañando, y que vea esta maravilla de Cholila y toda la provincia y la comarca, la verdad que estoy muy, muy contento y agradecido que esté Sergio acá una vez más, en la provincia, a nuestro lado, como lo hizo siempre, siempre. Yo siempre resalté que momentos difíciles, que hay alguien con quien uno consulta, con quien ha recibido sanos consejos, la verdad que estoy siempre muy agradecido a todo el trabajo de Sergio, su equipo, y el cariño que le pone para toda la Argentina. Este es el respaldo a lo que pasó después del 5 de diciembre. Exacto, esto es importante lo que estamos viviendo ahora, y esto demuestra una vez más que los chubutenses, así sean todos los obstáculos que se nos interpongan, tenemos la capacidad para poder sacar la provincia adelante. Esto es lo que ustedes están viendo hoy, como lo vieron hace un par de fines de semana atrás, en la fiesta en Meloyo, como lo vimos en la fiesta del bosque, es decir, que hoy se está reactivando, y que toda la comarca unida, toda la región, está acompañando, porque aquí no solamente hay vecinos de la comarca, hay de toda la provincia, hay de Río Negro, hay de Santa Cruz, hay de Neuquén, hay también amigos de Buenos Aires que están acompañando, hay también amigos de nuestra querida hermana República de Chile, es decir, que hoy estén acompañándonos, para nosotros es muy importante, para los chubutenses, luego, de haber pasado lo que hemos pasado. Gobernador, habida cuenta de que han comenzado las clases, ¿había alguna expectativa respecto de la cantidad de gente? Viendo hoy la cantidad de públicos, ¿se puede pensar que Semana Santa podría llegar a mejorar, incluso, respecto de lo que fueron los meses de verano? Claro, ustedes saben muy bien todas las medidas que estamos adoptando, justamente para que Semana Santa, para el 17 de abril de Semana Santa, con un turismo muy importante, no solamente regional, como le acabo de decir a tu colega, sino también a la nacional. Nosotros hemos otorgado, incluso, créditos a 12 cuotas, para todos los empleados de la provincia, con ceros, para que puedan venir, justamente, a la comarca, apoyar, y que vengan a disfrutar de esta magnífica provincia, de esta magnífica comarca andina que hoy tenemos. Entonces, vamos a estar acompañando, como también estamos difundiendo toda nuestra provincia a nivel nacional, justamente para que Semana Santa sea muy importante para el sector turismo, y por sobre todas las cosas. El señor Butargan, intendente de Cholila, bueno, realmente un acto protocolar prácticamente interrumpido por el abucheo del público, ¿a quién lo atribuyen? No, la verdad que no sé, no había pasado nunca en nuestra localidad, creo que por ahí, no, la verdad que no sé, porque no había pasado nunca. Curiosamente, en las otras fiestas regionales, el gobernador de la provincia era realmente muy aplaudido. ¿Cree usted que algo de esto tiene que ver con la presencia de Sergio Massa? No, no podría decir eso, lo que te dije recién, la verdad que no sé, no sé por qué. Bueno, fuera de esa situación que realmente fue muy lamentable, a veces a ellos hay mucha gente, bueno, ¿cómo evalúan ustedes la cantidad de gente que hubo ayer en la primera jornada y hoy en la segunda? No, no, muy contento por la presencia de toda la gente que nos visita, a pesar, bueno, como dije, que tuvimos que postergarla, pero no, creo que nos está acompañando mucha gente de la provincia, mucha gente de la comarca, y no, vamos a terminar hoy un día espectacular y mañana vamos a continuar igual. Y la temperatura realmente muy agradable para esta época del año también es importante. Sí, 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 no, no, la verdad que nos acompañó el tiempo, tuvimos una pequeña llovizna ayer, pero un poco de frío, pero la verdad que nos acompañó el tiempo, estamos... Pero el escenario igualmente hoy es muy convocante. No, no, también el escenario es muy convocante, ahora viene Peteco, después vienen los fronterizos, así que, no, muy bien. No, 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 no Gracias por ver el video.